Hola, les voy a mostrar cómo colocar dos imágenes en una. Es un efecto muy básico, es algo muy fácil de hacer. Lo primero que deben realizar es dirigirse a la página principal de charleons.com. Una vez aquí buscan en el menú de la derecha la parte que dice Consejos Blogger a la derecha. Hacen clic sobre esto. Y aquí buscan el tema que lleva el título Dos imágenes en uno, efecto básico HTML. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Es colocar dos imágenes en una, en el espacio en el que está publicada una. Esto primero nos va a ahorrar espacio en las entradas que hagamos y segundo va a ser más llamativa la imagen. Entonces cuando un visitante ingresa a nuestra página y coloque el puntero del mouse o ratón sobre una imagen esta va a cambiar automáticamente a la segunda que está en el código. Así como se ve en estos ejemplos. Entonces como se pueden dar cuenta es algo muy llamativo y también es algo muy fácil de hacer. Lo vamos a realizar a través de este código. Es un código básico. Este es el código HTML de la imagen. Este código para imagen que lleva dos lo pueden reemplazar en cualquier código que ustedes usen. Es algo muy básico y no les va a afectar el rendimiento del enlace ni nada por el estilo. Aquí en la parte final ya está el mismo código que está al inicio pero ya le agregué la parte de la URL que redirecciona, el código target blank para que el enlace se abra en otra ventana o pestaña y las medidas de ancho y de alto para que los navegadores carguen más rápido la imagen. Bueno, entonces lo primero sería dirigirse a sus páginas de Blogger, crean una entrada, le dan un título y les voy a mostrar dos cosas. Cuando ustedes suben una imagen desde el modo reactar, es algo que ya he comentado en los primeros video tutoriales, pero para recordarles, cuando ustedes suben una imagen en modo reactar, en este caso lo voy a hacer desde una URL para ahorrar tiempo, en modo reactar, Blogger automáticamente coloca la imagen o la publica en un tamaño que crea apropiado para el diseño de la página. Entonces, ¿qué pasa? Digamos aquí, el tamaño original de la imagen es un wallpaper, es mucho más grande y Blogger lo deja de este tamaño pequeño. Si yo pasara a modo HTML y copiara esa URL de la imagen, estaría copiando la URL de esta imagen pequeña, de tal modo que si después la fuera a usar con unas medidas más grandes, la imagen perdería resolución. Entonces, en modo reactar, recuerden que deben hacer clic sobre la imagen, definen el tamaño desde el menú que sale, que se visualiza, en este caso dejar esta grande, y ya después la URL de esta imagen así en ese tamaño es la que podemos usar. Ya Blogger automáticamente nos da las medidas de ancho y de alto. Ya en modo HTML, cuando cargamos una imagen o la subimos, Blogger ya respeta el tamaño original. Entonces, en este caso voy a subir la otra imagen desde una URL. Subir imagen. Y cuando paso a modo reactar, aquí ya está la imagen con el tamaño original, el cual es mucho más grande del que voy a utilizar. Entonces, hago clic sobre la imagen, clic aquí en esta parte, para este caso sería en extra grande, y listo. Entonces, estas son las dos imágenes que voy a usar, que voy a colocar en, que se visualicen como una. Entonces, me dirijo a la página de la entrada del tema, copio el código, voy a copiar de una vez el segundo código que está más completo, clic sobre modo HTML, para agregar alineación, ubico al final, alineación al centro, listo, modo HTML, aquí ya está las etiquetas de alineación al centro, dentro de ellas, pego el código, y lo primero que tengo que reemplazar es la URL que redirecciona, en este caso voy a copiar la URL de la entrada, la reemplazo, recuerden por favor, estar pendientes de no quitar alguna comilla, ya que les generaría error. Luego tengo que reemplazar la URL que se visualiza, esta URL se repite una vez, al inicio y al final del código, entonces voy a dejar como imagen que se visualiza la primera que subí, la copio, la reemplazo con cuidado de no quitar alguna comilla, y en la parte final también, URL, imagen que se visualiza, clic derecho, pegar. Luego, aquí en la mitad, URL, imagen que cambia con mouse, que es la imagen que se va a visualizar cuando el visitante coloque el puntero del mouse o ratón sobre la imagen. Esta segunda imagen que subí, la copio, la URL, y la reemplazo. Bueno, aquí, como en modo HTML, Blogger me muestra las medidas de las imágenes, entonces ya sé que en ancho, en width, tengo que dejar 640 y en alto 400 píxeles, entonces digamos aquí aprovecho y coloco estas medidas que son las mejores para estas imágenes, y listo, esto de arriba ya lo puedo borrar. Recuerden que todas las imágenes que suben a Blogger quedan automáticamente guardadas en sus páginas de Picasa. Bueno, aquí ya, clic sobre publicar, recargo la página, y ya voy a visualizar la imagen con el efecto, cuando coloque el puntero del mouse sobre ella, va a cambiar automáticamente a la segunda imagen. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es algo muy útil, muy llamativo, y va a ser mucho más atractivas nuestras entradas o temas para los visitantes. Lo pueden hacer con cualquier imagen, digamos aquí en charleons.com se lo coloque a charleons music y cambia cuando lo deje para que quede resaltado el play del reproductor o de la imagen. Entonces, es algo muy sencillo de hacer. Aquí en esta entrada también les recomiendo una página para realizar estos botones que ustedes de pronto han visto en otras páginas, en foros y se preguntarán ¿pero cómo hago estos botones? Entonces, es algo muy sencillo, desde la página CoolTest los pueden realizar y luego solo tienen que descargar las imágenes y subirlas con el código que está aquí al inicio. Entonces, digamos aquí voy a hacer clic sobre la parte de CoolTest los dirige a la página de charleons.com de MundoWebHTML que son las páginas recomendadas para la internet buscan la correspondiente a CoolTest hacen clic sobre ella y aquí pueden hacer logos y botones muy fácilmente esto es totalmente gratuito pueden hacer ensayar las veces que quieran generar los códigos que quieran las veces que quieran ya que es totalmente gratuito lo pueden hacer con total confianza digamos aquí están los logos con animación entonces en la primera parte colocan el título el texto en la parte que dice fuente seleccionan la fuente que ustedes prefieran lo pueden hacer por tema o por orden alfabético digamos voy a dejar esta de acá y ustedes aquí ya van teniendo una vista previa pueden reducir el tamaño de la fuente luego solo es cuestión de hacer los cambios una usería el brillo y vamos a dejar el color así automáticamente va cambiando el relleno relleno del borde ah ya que esta es la fuente entonces que se visualizaría así luego está el fondo entonces si es blanco si es negro entonces para eso como se pueden dar cuenta queda muy muy llamativo luego hacen clic sobre el botón que dice crear logo descargan su imagen y después la pueden publicar en en foros en blogs en sus páginas de internet bueno los botones es igualmente fáciles de realizar digamos aquí voy a seleccionar este igual en la parte del texto colocan el que ustedes deseen automáticamente van viendo una vista previa en fuente seleccionan la que ustedes gusten digamos acá voy a elegir por tema hago clic sobre la que quiero y automáticamente veo el cambio puedo cambiar el tamaño de la fuente automáticamente cambio el tamaño del botón el color voy a dejar color más claro acá en bold significa negrilla y talix si es inclinada luego outline es el borde de la letra que está en color blanco la sombra de la letra digamos voy a dejar un amarillo automáticamente ustedes van a ir viendo aquí la vista previa la forma del botón la que ustedes gusten el tipo de relleno digamos lo voy a dejar vertical y los colores esto ya es dependiendo del tipo de relleno digamos aquí voy a dejar que el primero sea un verde oscuro con un negro listo entonces aquí ya está el primer botón outline acá en esta parte es el borde del botón shadow sería la sombra digamos en este caso no voy a dejar que ninguna acá en la parte de other es el efecto entonces digamos si lo dejara como gel se verían esos botones así brillantes que se ven en algunas páginas lo voy a dejar como tridimensional para mostrar a continuación el efecto que se muestra al colocar el puntero del mouse sobre la imagen sobre el botón digamos voy a dejar brillo aquí ya no se va a previsualizar el efecto pero entonces ustedes hacen clic en la parte que dice crear botón recuerden que pueden hacer generar los botones que ustedes deseen pueden realizar esto como prueba y error hasta que den con el diseño que más les guste hago clic sobre crear botón y aquí ya tengo la vista previa digamos puedo hacer clic sobre editar este logo y regreso y lo voy a cambiar el efecto digamos que sea glow crear botón y es un brillo que ocupa menos espacio y lo voy a dejar entonces esta parte de spot crear botón esto ya le da una sombra un poco negra digamos que quisiera ese efecto entonces ustedes descargarían la primera imagen que sería la imagen que se visualiza y la segunda imagen sería la imagen como se visualizaría al momento de colocar el puntero del mouse sobre ella entonces como se dan cuenta pueden generar los botones que ustedes deseen y después solo tienen que descargar las imágenes y subirlas a sus páginas de blogger y las agregan al código es algo muy sencillo de hacer bueno les recuerdo que pueden visitar la página principal de charleons.com desde aquí pueden acceder al canal de youtube donde se pueden suscribir y ser los primeros en ver los video tutoriales igualmente pueden acceder a la página de charleons.com en facebook pueden colocar me gusta y ver todo el contenido que publico también pueden seguir a charleons.com desde sus cuentas de twitter aquí ya publico contenido más variado y ahora charleons.com cuenta con la página oficial en google más donde pueden recomendar la página o hacerse seguidores y también pueden ver todo el tipo de contenido que publico aquí ya google más nos da más opciones para publicar es prácticamente como una fusión de twitter y facebook en realidad es algo muy llamativo y muy útil entonces voy a estar publicando más cosas aquí en la página de google más eso sería todo cualquier duda comentario y sugerencia me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé gracias chao